¿Qué es la persona trans lesbiana? Acabo de jugar mi réplica y como persona trans lesbiana me llevo una sorpresa muy agradable porque dos de los amigos del personaje principal son LGBTIQA+, específicamente Kaine y Emil, ella intersexual y el homosexual. Me voy a enfocar en Kaine porque las personas intersexuales han sido invisibilizadas por muchos años, incluso por las mismas personas dentro de la comunidad queer. Han sufrido violencia sistemática, a raíz de la desinformación, los prejuicios e incluso por las tradiciones de los diferentes países en donde nacen, sin mencionar las mutilaciones que sufren sin tener conciencia de ellas. A ver, todas las personas intersexuales son diferentes, este video intentará informar, pero la mejor forma siempre será acercarse a estas personas y de la manera más educada conocerlas. Para este video me apoyaré de una página web llamada Brujola Intersexual, la cual les recomiendo mucho que sigan porque suben conceptos básicos, experiencias de personas inter, de padres y madres que tienen un hije, hijo o hija intersexual y su manera en la que se informaron y le brindaron apoyo. No voy a compartir estas experiencias, ustedes tendrán que ir a su página, la cual les dejaré en la descripción. Voy a explicarles qué es la intersexualidad con las palabras de Laura Inter, una licenciada en derecho y activista por los derechos de las personas intersexuales. Les compartiré el enlace porque tiene más información de la que yo les daré. Intersexualidad es el término que utilizamos para englobar diferentes corporalidades en las cuales una persona nace con variaciones de las características sexuales, es decir, nace con variaciones en las formas genitales, en la composición de las gónadas, en los niveles hormonales o en los patrones cromosómicos, que no parecen encajar en las definiciones típicas de hombre o mujer, por ejemplo, una persona puede nacer con formas genitales típicamente femeninas, pero cuenta con testículos internos y cromosomas XY, o una persona puede nacer con genitales que parecen estar en un estado intermedio entre los típicamente masculinos y femeninos, por ejemplo, un bebé puede nacer con un clítoris más grande de lo considerado normal o carecer de una apertura vaginal o tener un conducto común en donde desemboca la uretra y la vagina, o puede nacer con un falo que se considera más pequeño que el pene promedio, o con un escroto que está dividido de manera que se asemeja más a unos labios vaginales, o una persona puede nacer con una composición genética denominada de mosaico, es decir, unas células tienen cromosomas XX y otras tienen XY, o sus cromosomas son XXY o X0, entonces no hay una sola anatomía intersexual. Con esta información regresemos a Kaine, me doy cuenta que Yoko Taro, el director creativo se informó bastante bien de estas personas antes de escribirla porque las experiencias que tuvo fueron difíciles, me acuerdo que en una parte se menciona como los niños le decían que no podía usar vestido, que no debía comportarse como una niña porque no lo era, que era un monstruito más y otras cosas horribles, a lo cual su abuelita siempre le brindó su apoyo con dulces palabras, como eres hermosa Kaine, que linda te ves con esa ropa, tú sabes quién eres, etc. Al llegar a la adultez, se vestía de una manera demasiado reveladora y femenina, usando solamente un baby doll rosa, unas bragas, una media y unas zapatillas, todo esto para reafirmar y gritarle al mundo ¡Ey, escucha, yo sé quién soy, no necesito validación de nadie! He visto comentarios y análisis en internet que dicen que Kaine tiene cuerpo de mujer y pene de hombre, lo cual es incorrecto, no sabemos qué genitales tiene Kaine y ni siquiera sabemos qué tipo de intersexualidad tiene, como ya vimos de las palabras de Laura sobre qué es la intersexualidad, solo sabemos que lo es, y eso es lo único que debemos de saber, si ustedes son esas personas morbosas que se preguntaban qué tiene Kaine entre las piernas, déjenme decirles que cayeron en la trampa de Yoko Taro. Lo que debemos hacer es ser como Emil, Waze y Nier, sus amigos y su interés amoroso, estos tres en ningún momento la cuestionaron o pusieron en duda su feminidad o su identidad como mujer, solamente la respetaban y ya está, es Kaine y es su amiga. En un momento de la trama, antes de enterarnos que Emil es homosexual y Kaine intersexual, unas personas piden que estos dos duerman fuera del pueblo, en principio porque Emil tiene la apariencia de un esqueleto flotante y Kaine es una híbrida entre humana y sombra. Realmente es una híbrida entre replicante y gestal, pero para saber eso tenemos que avanzar bastante en la historia. A donde quiero llegar con esto es que me parece mucha coincidencia que a los dos únicos personajes que se les pide que duerman a las afueras es a ellos, a los queer, los diferentes. No puedo dejar de pensar que esto es una metáfora directa hecha por Yoko Taro, de lo que pasamos la gente LGBT plus en la vida real. Emil no siempre tuvo un cuerpo de esqueleto, antes estaba atrapado en un cuerpo de un niño y cuando hubo este cambio tuvo miedo de asustar a las demás personas, en especial a Kaine, pero esta al verlo por primera vez no hizo ningún gesto de asco o repudio, lo saludó con mucho amor porque a pesar de tener una apariencia distinta sabía que era su buen amigo Emil. Esto me parece realmente bello porque si alguien lo iba a aceptar desde el primer momento, era ella, la persona que sabe lo que es ser repudiada por su apariencia. Tiempo antes de que Emil tuviera este cuerpo, siempre andaba con una venda en los ojos porque su mirada petrificaba a quienes miraba. Al final de una trama, Kaine se acercó a él y le comentó que jamás se debía de sentir avergonzado por sus ojos, pues son parte de él y son útiles a su manera, aunque fueran diferentes al resto de los demás. Siendo esta la primera vez que vemos a Kaine siendo tan dulce, pues sabe lo que está pasando Emil. Con lo que he contado aquí creo que es suficiente para informarse sobre la intersexualidad y comprender realmente a Kaine. Por favor, no caigan en esa actitud de querer saber qué tienen las personas entre las piernas. No importa, respétenlas, porque en este mundo tan hostil, un gesto de respeto puede salvar vidas. Yo fui Betty, hasta la próxima. Kaine 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 Gracias por ver el video.